El Congreso Anual de la Sociedad Europea de Oncología Médica ha tenido lugar estos días en Madrid. En el encuentro han participado cerca de 24.000 expertos de todo el mundo y se han presentado los últimos avances en el tratamiento del cáncer con un protagonismo especial de la inmunoncología. Esta línea terapéutica se consolida como una alternativa eficaz y segura para el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Así lo demuestra la gran cantidad de estudios presentados en el Congreso. Este Congreso es un Congreso que podemos considerar de gran éxito. En primer lugar, por el gran número de publicaciones que presentamos. Son 60 comunicaciones, 7 late breaks, es decir, que se han presentado en el último momento y se han aceptado en el último momento por la relevancia de los mismos y centrándonos además en tres grandes productos, nivolumab, ipilimumab y antilecteres, que es otro producto en desarrollo. La inmunoncología ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad para pacientes afectados con diferentes tipos de tumores, como el melanoma avanzado. Sobre todo destacar el estudio de inmunoterapia, donde realmente el riesgo de recurrencia a un año es del 70% de los pacientes libre de recurrencia, con lo cual es un dato inaudito. Yo creo que hoy es un día para estar muy satisfechos, profesionales, pacientes sobre todo, familias y la gente que estamos implicando en el manejo de los pacientes. Además, por primera vez en una década, se han obtenido resultados que sugieren la superioridad de la combinación de inmunoncología frente a la terapia estándar en pacientes con cáncer renal metastásico. Los resultados muestran que la utilización de inmunoterapia, en concreto la combinación de ipilimumab más nivolumab, comparada con el tratamiento clásico de Sunitinib, uno de estos inhibidores tirosin-quinasa que eran considerados como tratamiento estándar, produce una mayor supervivencia, no solo mayor tiempo hasta la progresión y mayor respuesta, sino mayor supervivencia en aquellos pacientes que cumplían criterios para ser clasificados como de riesgo intermedio o desfavorable de una clasificación internacional. Por último, en el Congreso se ha hecho hincapié en la necesidad de detectar biomarcadores que puedan predecir la respuesta de los pacientes a la inmunoncología.